¡Hola jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que bien, hoy os traigo dos vídeos cortitos y no seré yo el que los alargue diciendo que os suscribáis, miréis mis otros vídeos y tal, porque me imagino que ya estará hecho, ¿no? En fin, ¿por qué no hay actualizaciones en el AO Tennis? ¿No habrá más? Bueno, la desarrolladora de videojuegos Pijant Studios está publicitando otro de sus juegos, el Cricket 19, que por cierto me descargué la demo y he grabado lo que he podido, porque increíblemente no se puede jugar ningún partido, en fin. Es lógico pensar que debido a este nuevo juego, el AO Tennis no reciba ninguna nueva actualización, que por cierto lleva desde enero. ¿Entonces habrá futuros parches? Pues eso mismo les he preguntado por Twitter y no han respondido. Quizás, si todos preguntásemos lo mismo, nos podrían decir algo, así que he pensado en dejaros en la descripción el tuit que le puse, y si me entero de algo, lo publicaré en el apartado de comunidad del canal, para no hacer otro vídeo. ¿Entonces habrá nuevas actualizaciones o qué? ¿Qué pasa? Mi sentido gratóstico me sugiere que sí habrá nuevas actualizaciones, que esto es un pequeño parón como ya ocurrió en verano, aunque eso sí, las actualizaciones no serán muy importantes y llegarán lentamente. Eso es lo que creo, aunque también creo que es una buena fecha para realizar una nueva actualización, debido a, primero, que es época de Roland Garros, y segundo, y más importante aún, su nefasto oponente, sí, por supuesto que me refiero al Tennis World Tour, ha sacado nuevos DLCs de pago y asquerosos, y varios que no habrán visto mis vídeos se están replanteando el comprarlo. Así que nada, esto es todo, y en pocas horas, nuevo vídeo de Tennis sobre un nuevo juego que está al llegar, y seguramente se follará a sus competidores. Un saludo, y hasta más ver. Adiós. Adiós.